Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte en la borrachera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedes estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Darme las de vagabundo, na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes hacer cara cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na Pasarte la borrachera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Darme las de vagabundo, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na Pa' ver si te veo, pero na, na, na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana Puedes salir con cualquiera, na, 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 na Pasarte en la borrachera, na, 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 na Tatoarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedes estar con todo el amor, na, na, na Darme las de vagabundo, na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que me lleva llena Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na, na, na Pasarte la borrachera, na, 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 na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na Darme las de vagabundo, na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar